El lunes 12 de junio se llevó a cabo el torneo del golf anual conocido como el torneo Bob Soltero, el cual se llevó a cabo en el Shaw Creek Golf Course. Desde el 2004, Guadalupe Centers presenta este torneo, el cual se realiza cada año para recaudar fondos para dos becas, The Gilbert Guerrero Scholarship y The Tony Aguirre Scholarship. Las becas son otorgadas a estudiantes hispanos de las escuelas Guadalupe Centers. El torneo lleva el nombre de Bob Soltero, quien por 10 años fue parte de la junta directiva de Guadalupe Centers y quien también fue voluntario de muchos programas de ayuda a la comunidad. Bob Soltero amaba el deporte de golf. Su pasión por el golf empezó a los 15 años. Cuando trabajó como caddie, Bob Soltero falleció en noviembre de 2021 a los 94 años. Cada año su legado recauda más de 20 mil dólares para las becas estudiantiles.